Y ahí volvemos del aire con el resumen de la semana que ha hecho muy bien el señor Agustín Runa pero no volvemos solos, sino que volvemos acompañados, más allá de todos los compañeros que están aquí acompañándome en la mesa, está el señor Adrián Calelo en vivo. ¿Cómo estás Adrián? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Acá se rían un poco, bueno, te contamos un poco, es un programa medio distendido, vamos a hablar obviamente de fútbol pero nos gusta siempre encontrarle el dado B también al jugador. Estábamos escuchando un cover ahí de Suave de Luis Miguel, ¿la viste la serie de Luis Miguel? porque fue como un boom del momento, ¿la viste? No, no, la me dio toda mi familia, me dijeron que estaba muy buena pero no me enganché. Te la recomiendo, ahora para la concentración, ahora cuando tengan tiempo te la recomiendo. No sé con quién concentrás ahora, si ya sabés. Todavía no concentré, pero cuando arranque a concentrar y tenga tiempo seguramente lo voy a ver. Perfecto. Ahora sí nos metemos un poco con el fútbol y con esta nueva, a ver, experiencia que te toca vivir primero preguntarte por lo que dejaste atrás porque llegaste de Quilmes, Huracán, tuviste un rendimiento muy alto hubo una negociación bastante larga como encima estuvo un receso importante por el Mundial y no te tocó renovar. Sin meternos en detalles, ¿cómo fue ese cambio y esa negativa o no darse esa chance de la renovación con Huracán? Bueno, en lo personal me siento muy triste, ¿no? Porque lamentablemente no se ha llegado a un acuerdo, hubo un problema de trasfondo en el cual desconozco y al final terminó sin arreglar en un club en donde la verdad que hablando deportivamente me había ido bárbaro, tenía una gran relación con la gente, la verdad que fue un año, uno de los más lindos en los deportivos que me ha tocado pasar. Esto es fútbol, el fútbol, tengo una frase que la tuve siempre, que el fútbol te da y te quita. Yo soy un profesional, tengo que seguir adelante, por supuesto, y nada, ya hice clic, ya pasé la tristeza y ahora tengo la cabeza metida en el mundo Banfield y estoy muy feliz con la llegada y con el recibimiento de mis nuevos compañeros. ¿Y cómo, a ver, por qué elegiste Banfield? Porque si no tengo, a ver, la mala información, creo que te había también sonado tu nombre en Vélez y en algunos clubes más, Newwell, si no tengo mala información, pero elegiste Banfield. ¿Por qué? Sí, sí, la verdad que varios clubes me habían sondeado, caso Vélez, caso Newles, caso San Martín y San Juan, también estaba la posibilidad Aldo Sibi. Banfield porque yo lo elegí por el proyecto deportivo, esta es la tercera etapa que voy a tener a Falcioni como técnico, ya lo tuve en Independiente a los 17 años, en mi primera temporada, luego lo tuve en Quilmes y bueno, ahora lo tengo por tercera vez, la verdad que es un técnico con muchísima experiencia, muy profesional, y luego porque tengo compañeros de jerarquía, casos Zitanich, Sibeli, Bertolo, Dátolo, y hay muchos chicos en un proyecto en donde el club proyecta el día de mañana darle rodaje y venderlos. Así que juega Copa Subamericana, que también me parece súper importante, estamos, pasaron de fase, ahora nos toca enfrentar a Defensa y Justicia. La verdad que por todas esas cosas me decidí por Banfield y creo que hasta el momento, es una semana que llegué, es muy reciente, la verdad que me siento muy a gusto en el club. Y hablabas de eso, de que como viéndote afuera, porque dijiste ellos pasaron, porque claramente no te tocó participar porque llegaste hace muy poco, Banfield que ha pasado a Boston River, ¿cómo lo viste al equipo? Me imagino, yo te conozco a ver de otro, me toca dar información de Huracán en otros lados, y te conozco y sé que sos un tipo muy futbolero, muy analítico, así que me imagino que habrás visto el partido. Por supuesto, sí, la cancha para apoyar a mis compañeros. La verdad que lo vi muy bien de la predisposición desde antes del arranque del partido, ya en los ojos se veía que iban a salir a la cancha con una actitud predeterminante, y así fue, creo que este fútbol después de la pelota puede entrar o no, pero la actitud de Banfield durante todo el partido fue la de proponer, la de intentar meter el gol, la de llevarse al equipo por delante, y la verdad que lo logró, ha jugado un gran partido. Después, bueno, Boston River tuvo la última que pegó en el palo, que esas son consecuencias del partido, que por ahí te dejabas afuera si metías el gol, pero la verdad que muy contentos con la entrega de mis compañeros, y bueno, este resultado lógicamente nos da muchísima confianza para el inicio del torneo, que es el próximo domingo ante Rosario Central. Adrián, repasando tu carrera, estuviste muchos años en Croacia, y hay una particularidad que no sé si muchos jugadores del fútbol argentino pueden decir, que es que compartiste plantel muchos años con 4 o 5 jugadores que llegaron a la final del mundo. ¿Qué se siente de saber que los viste por la tele y ahora están jugando en la final del mundo? Bueno, la verdad que me da orgullo, ¿no? Porque yo fui a los 21 años, me fui para Croacia, estuve 4 años allí, y sí tuve la posibilidad, por lo cual lo decís vos, de jugar con Lowren, con Vida, con Manzukic, Kramaric, Versaico, Pivaric, son todos Badel, Kovacic, creo que la mayoría de los padres que... ¿Jugaste con todos los listos 23 casi? Sí, sí, con los que estaban en el banco de suplentes también. Y la verdad que, bueno, eso se debe a un proyecto de trabajo, ¿no? Que se inició justo cuando yo llegué a Croacia, ellos estaban en pleno crecimiento futbolístico, encabezado por el capitán y abanderado que tiene la selección, que es Modric, que la verdad que a partir de ahí se han hecho muchas ventas a equipos fuertes europeos, y la verdad que hoy ves a todos los jugadores croatas jugando en los top de Europa, por ejemplo, Manzukic en la Juventus, Lowren, que llega a la final de la Champions League con el Liverpool, entonces son todos jugadores consagrados. Y la verdad que a mí me causa una felicidad enorme y haber compartido plantel con ellos y haber jugado dos Champions League. Adrián, ¿cómo, volviendo a lo que es Banfield y la Copa Sudamericana, cómo imaginás la serie con Defensa y Justicia? ¿Es más difícil enfrentar a un equipo argentino en estas instancias? No sé si es el equipo argentino en particular, yo creo que el fútbol está muy parejo hoy en día. Lo que sí veo es que Defensa y Justicia es un equipo, es un rival muy pero muy duro, ahora agarró nuevamente BKSS y tiene chicos, tiene muchachos en el plantel que ya ha dirigido y saben a qué juegan, y va a ser un rival realmente muy pero muy duro. Así que van a ser importantes los resultados y cómo arranquemos jugando la Superliga, como para llegar con confianza y con ritmo a ese partido, que bueno, a mi entender, la Copa Sudamericana es la competencia internacional más importante que jugamos este semestre, así que sería importante seguir avanzando de fase. Y Adrián, hablabas de que lo conoces a Julio ya con esta tercera etapa como entrenador, hablabas de compañeros importantes que tenés como Sitanis, Dátolo, y también yo te quiero preguntar por un nombre que por tu posición me imagino que es un momento para sacarle jugo 100%, que es Sebastián Bataglia, que es el ayudante técnico de Julio César Falcioni. ¿Ya has hablado con él? ¿Todavía no te tocó la oportunidad? Sí, sí, he hablado, he hablado mucho, porque yo desde chico que para mí fue un referente, no Bataglia, el jugador más ganador de Boca en la historia, y nada, le pregunté por qué se retiró tan joven, porque con 32 años él lamentablemente terminó la carrera por su tobillo. Y bueno, yo tengo 31 en este momento y todavía no me imagino el final de mi carrera, ojalá se retiró muchísimo más, ¿no? Y nada, es lo que decimos, es para sacarle jugo, porque la verdad que fue un jugador espectacular. Para mí es un jugador, un volante central muy, pero muy completo, con muchísimas características, de lo mismo que hago yo. Así que le voy a preguntar y voy a tratar de exprimir lo más que pueda. Y para cerrar, a ver, volviendo al principio, porque me quedé pensando en la primera pregunta y sobre el click que hiciste, pero más allá de eso, con la tristeza que te tocó pasar con el gran año que te tocó vivir en Huracán. Porque uno que vive, imagino vos también, porque sos un nacido en redes sociales, yo te veo ahí en Twitter, en Instagram, y la gente de Huracán se quedó un poco enojada. Y la verdad me gustaría, desde nuestro humilde programa, por ahí, si le querés decir algo a la gente, no sé, si te sale algo decirle, porque por ahí el hincha se asocia mucho con el jugador y genera ese cariño del buen rendimiento que tuviste. Y por ahí también, como a vos te tocó la tristeza de salir de Huracán, por el motivo que sea, también el hincha se queda con esa tristeza, pero tal vez con un poco más de enojo, porque obviamente vive el fútbol de diferente manera, a la que la vi el jugador, que, como bien decís, es un trabajo para vos y vos tenés que seguir jugando. Seguro, seguro. Yo lo único que tengo que decirle a la gente es gracias, sinceramente, porque la verdad que desde el primer día que llegué me han apoyado, me han buscado jugar todos los partidos, hemos conseguido cosas importantes, como la clasificación a la Copa Libertadores, que para mí es un logro importantísimo, y tengo palabras de agradecimiento, lo único para la gente. La verdad que me ha tocado irme, y no estoy resentido con nadie, ni con el presidente, no tengo resentimiento con nadie. También le quiero agradecer al Faro, que me ha hecho jugar todos los partidos, me ha bancado mucho, y que todavía me quedan muchos años de carrera, si Dios quiere, y que, ¿por qué no, el día de mañana, poder dar la vuelta y volver a jugar ahí? Bueno, es un lindo mensaje para la gente huracán, que guarda mucho cariño hacia vos, Adrián. Te agradecemos mucho estos minutos que nos has dado, y en lo mayor de los éxitos para esta nueva etapa en Banfield. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Así pasaba la palabra del volante central, Adrián Calelo, ex Huracán, ex Gilme, el Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb.